¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos de nuevo en Pokémon Escarlacra y Pústula para jugar con un equipo que no tengo ni idea de cómo funciona. Si vosotros, quienes me dejáis dichos equipardos en mi correo electrónico, podéis encontrarlo bien en mi perfil de Twitter, o si ahora mismo abrís esos ojetes azules, color mielda, verdosos, grisáceos, los que tengáis, me da lo mismo. Lo único que sé es que son maravillosos, son preciosos, joder, los abrís y va a estar apareciendo ahí en la pantalla. Y vais a Pokémon Sound, le dais al team building, hacéis el equipo que queráis. Ahora bien, que no haya Pokémon baneados a poder ser, tampoco es que lo descarte del todo, pero a poder ser que no haya Pokémon baneados. Y me dejáis dicho equipardo en el propio correo electrónico. En esta ocasión me lo ha dejado Luelvis Roldán, y es un equipo, su primer equipo competitivo, de hecho. Pero hay cositas, hay cositas, hay cositas, chavales, que no me gustan demasiado. De hecho, vamos a analizarlo ahora mismo para que veáis lo que no me mola. Tampoco importa demasiado si elijo o no a todos mis integrantes, porque voy a comenzar con Clotshire. Y me ha tocado contra, eh, Bru, Bru, escúchame, Bru, I am de Brupedia, podía ser Bulbapedia, podía ser, no sé, la Wikipedia, la Wikidex. Podría haber sido Serebi, pero no, es la Brupedia. También tienen por encima Pokémon Púrpura, por lo tanto, pertenecemos a la misma escuela y yo quiero ser el mejor. Sale Imen Imen, digo, perdón, sale Ime Ime. Como veis, Clotshire lleva un bugazo espectacular cada vez que entra al campo de batalla en turno 1, pero bueno. Y algo que no me gusta absolutamente nada, Clotshire, maldición, terremoto, recuperación y tóxico. ¿Dónde demonios? ¿Dónde demonios? Están las trampitas locas, correcto, son los padres. Así que no tenemos trampitas locas con Clotshire, Arma Rougge, bueno, está bien, está bien, con el coñón armadura, esfera oral, energy pollita, etc. Metra, mi auscarada, bastante decente, pero tiene un ligero problemita, un problemón. Y es que no es full velocidad, a Nihilip exactamente lo mismo, con mi largo es defensivo físico sin rocas. Y lo único es este Pokémon, que es mi Mari de Chambao maravillado. Así que como sabemos lo que va a ocurrir por aquí, a mí me da bastante miedo que utilice la autotomía. Me da bastante miedo que utilice la aut... ¿Qué cojones? ¿Qué golpe, cuerpo? ¡Me acaba de reventar el cabrón! ¡Me acaba de reventar! ¡Eime,ime, cuidado porque va a tener Lord Stiviris! Me ha metido una hostia que no esperaba para nada de este Scythe Lizard. O sea, no entiendo Switch, no entiendo nada de lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Me esperaba la autotomía, me imagino que era bastante fácil para él debido a que ha comenzado aún por encima con el Scythe Lizard. Sabe que tengo un Pokémon defensivo, no sé, no he entendido, de verdad que no he entendido. Voy a retirar a mi Clothsire y voy a colarle a mi Pokémon defensivo físico porque Clothsire es defensivo especial. Y ya de poco me va a valer, me va a valer verga porque me acaba de reventar. Ahora sí no entiendo nada, ahora sí utiliza la autotomía y ya sabéis lo que ocurre cuando utilizan la autotomía. Madre de Dios, la última vez fue una barrida espectacular que me han hecho, no quiero, no quiero más. De verdad no quiero más. Por favor, con mi Largo, métele esos cuernos por el culo, entra Mousehole. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, no recuerdo los que había, sí recuerdo los que había. Estaba también una Mari de Chambao por ahí. Es decir, me alegro muchísimo de que el Pokémon que haya entrado haya sido Mousehole. Que por cierto se llama Mousehole, no Hold. Es decir, el agujero del culo del ratón, que es lo que quiere este señor. Pero bueno, voy a utilizar, voy a utilizar el terremoto, perdón. Vamos con el terremoto. Va a proliferarse en lo que él quiera. Me va a meter una buena hostia. Quitaría por encima todo. Tenemos el casquete dentado. Con lo cual, fíjate, menuda cagadiña. Va en tres. Si tiene la lupa me va a colar diez. Si tiene la lupa, bueno, va a palmarla antes. Va a palmarla antes. No me esperaba esto, ni tan siquiera sabía que tenía el casco dentado. Me gusta jugar estos equipos y mirarlos demasiado. Y la sorpresa que me acabo de llevar es exactamente la misma que se acaba de llevar el Mousehole. Y uno de los motivos por el cual, digamos, que no es excesivamente utilizado o no está en el top, top, top. Porque con la habilidad experto, con el proliferación. Es decir, follan como conejos. Aunque sean ratones, follan como conejos los cabrones. Entonces, claro, si hay alguien con piel tosca, si hay alguien con casco dentado, la acabas palmando de Mallorca. Ni qué decir tiene, como tengas un Pokémon de tipo fantasmico. Pero, en fin, aprende a triturar, lo cual es interesante. Incluso, no recuerdo si con mordisco y experto, etcétera, también se podía safar. Pero, bueno, el caso es que entra Mr. Fard. Cuidado a Mr. Fard, que es el ferro paladín a la taza. Y este Pokémon me da miedo. Me da miedo, sobre todo, por un motivo. Y es que no soy full velocidad con mi auscarada. Porque si lo fuera, sería más rápido que él. Pero no es el caso. No soy más rápido. De hecho, mirando lo que hay detrás, creo que me interesa ahora mismo suicidarme. No voy a poder hacer demasiado ya. Me voy a suicidar y ya estaría. Vamos a utilizar el giro rápido. Va, con el choque anímico. Cuidado que aguantamos. No aguantamos. No aguantamos. Pero, por lo menos, se va a dañar con el casquete dentado. Y nuestro Colmi Largo, tipo luchita, tipo tierra, se acaba de ir para su puta casa. Lo cierto es que tampoco es que sea full, full, full defensivo físico. De ahí que el proliferación masiva me hubiera metido eso. El IVA, el IVI y el impuesto de sociedades incluso. Pero, en fin. Le voy a meter a la Mari porque no puedo hacer otra cosa ahora mismo. Necesito sí o sí. Hostia, bueno. Necesitar, necesito sí o sí a la Mari. Pero, ¿y si la cago? O sea, me da bastante miedo. Porque ahora mismo me revienta con todo lo que tiene este cabrón. Le voy a meter al Marroch y la puedo estar cagando. La puedo estar cagando muchísimo, chicos. La puedo estar cagando muchísimo. Cuidado al desarmaco de sobaco. Voy a esperar, aguantar, por favor. Cuidado, cuidado. Para, para, para. Para un momento, para un momento. Ahí el Ferro Paladín. Mr. Far, tranquilízese, boludo. Tranquilízese, güey. Lo que es jugar con Pokémon que no son full, full competitivos en cuanto a naturalezas, eh. Porque ahora mismo mi Euscarada entraba como picha al culo. Y teniendo el mutapetit, teniendo el mutatipo, no tendríamos demasiados problemas. Pero, en fin. Vamos a ver qué hace Mr. Far. Yo, lo cierto, es que no he visto lo que tenía detrás. Estoy cometiendo muchos errores ahora mismo. Me estoy dando cuenta de ello, que me estoy precipotando. Pero, evidentemente, también lo estoy haciendo porque estoy grabando. Pero este señor no se precipota. Este señor lo piensa todo dos y tres veces. Tenía que haber visto si había algún Pokémon de tipo siniesto detrás. Mea culpa. Ahí entra Weeval versión 2. ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Y menuda pedazo de cagada me acabo de meter. Porque no hubiera hecho esto habiendo visto el equipo que había detrás. Vaya pedazo de truño me acabo de meter. Me cago en mi vida. Me cago en mis muertos. Pues sí, chicos. La he cagado. La he cagado. Las cosas como son. Estoy encerradísimo. Y ese chenpao maravillado me va a reventar por todos los lados. Triturar. De esa mar y de chambao. Y me va a mandar para mi puta casa. Y ahora tengo una grandísima duda. Y es si voy a ser más rápido que ese chenpao o no. Así que chenpao gasol. Yo me la voy a jugar. Me imagino que voy a ser más rápido que voy a estar más roje. Porque recuerdo perfectamente que no va a full velocidad. Pero yo creo que aún así voy a ser más veloz que él. Y vamos a rezar. Así que ahora sí que no me lo pienso. Me da igual. Ocurra lo que ocurra. Voy a utilizar el coñón armadura. Sin haberlo deseado. Me ha salido un pareado. Y también os digo una cosa. Esto es lo que pasa cuando estás jugando con Pokémon. Que no controlas 100% lo que tienes. Pueden ocurrir esta clase de cosas. Va a entrar Mr. Shard. Es decir, la ferroputilla. Entra ferropolilla para darlo todo. Y no pasa nada. Ahí está. Le metemos un ostión. Claro. Nos la lía bastante. Porque por encima nos disminuimos las defensas. Que ya sabéis. Es como el arremetida. Es como la bocajarro. Te disminuyes las defensas. Y ahora mismo estamos jodidos. Estamos verdaderamente jodidos. Con este ferroputilla. Pero en fin. Es que tiene muy buen equipo. Y el chaval juega muy bien la verdad. Juega realmente bien el cabrón. Entonces no sé a quién colarle ahora mismo. Porque me puede atacar con lo que él quiera. Me puede atacar con lo que él quiera. Y me va a reventar. Yo ya no tengo cambios limpios. De hecho el Pokémon que menos me importa. A pesar de todo. Creo que va a ser Anihilate. O quizás no. Voy a reventar a mi Auskarada. Porque no me fío de su velocidad. La velocidad de mi Auskarada. Es muy muy escasa. Y este Anihilate. Tiene la banda Focus. Él no me ha colado de momento. Y por suerte no me ha colado las rocas. Y no creo que lo vaya a hacer. Así que en principio. No vamos a tener ninguna clase de problemática. Se ha bosteado sabiendo que estoy encerrado. Que creo que lo ha intuido de sobrísima. Lo ha intuido muy muy bien la verdad. Y voy a utilizar el Ida y Beltal. Por si cuela. Si cuela, cuela. Y si no me la pela. Tampoco pasa demasiado. Me va a atacar con la onda tóxica. Así que a chupar la mi Auskarada. One hit que yo. Súper súper fácil. Mi Auskarada se va para su puta casa. Y veremos. Veremos. Porque aunque sea español o erección. He utilizado la agilidad. Somos más lentos ahora mismo. No podemos hacer nada con ningún Pokémon Ardo. Y nuestra última esperanza. Va a ser Anihilate. Anihilate con su bandita Focus. Y es lo único. Lo único que vamos a poder hacer. De hecho. Fijaos el pedazo de equipo que tiene detrás. Y es que estamos jodidos. Es que estamos muy jodidos ahora mismo. Va con el lanzallamas. Simplemente rezar. Que no me vaya a quemar. No me quemes. No me quemes. No me quema. No me quema. Terrecoche. Contra un Pokémon de tipo fuego. Contra un Pokémon de tipo veneno. El hermano no gemelo de Saladle. Se acaba de ir para su puta casa. Hombre. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Yo perderé el combate. Pero lo perderé como un pro. Habiendo palmado tú a ese cabronafro. Porque ahora. Supongo que me voy a poder encerrar en el coñón armadura. Supongo que voy a poder meter el ataque de tipo fuego a todo Kiski. Y poder reventarlos. Porque recordemos que soy pañuelo erección. Y puedo hospedear prácticamente a todo el mundo. Vuelve a entrar Scylizar. Pero este Scylizar. Escúchame. Este Scylizar no va a poder hacerme nada. No va a poder utilizar otra autotomía. Y esto está muy bien. Que no tiene sentido el Scylizar. A ver. Es que no sé qué me va a hacer. No sé si me va a reventar o no. Pero en un principio. No debería tener demasiado sentido. La verdad. Y me acabo de dar cuenta. Que mi arma rouge pañuelo erección es muy clave. Porque le hago casi súper eficaz ya a todo lo que queda. Sobre todo al Chimpao Maravillado. Que es un puto problemón. ¿Qué? ¿Se pensó que lo iba a retirar o qué? O sea. ¡Ah! Que me quiso trolear. ¡Hostia! Acaba de marcarse las que solía hacer yo en Pokémon Espada y Escudo. Os voy a decir una cosa. Este caballero se acaba de reír de mí. El hijo de la gran puta. La verdad. O sea. Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Se acaba de reír de mí. Y ya ves tú. Si le has salido de puta madre. Por cierto. ¿Por qué mi Anihilame no tiene puño furia? Yo. La verdad es que no entiendo nada. Me acabo de dar cuenta que no tengo puño furia tampoco. Es decir. Yo estoy aquí jugando con un equipo del chino totalmente. No vale para demasiado. Pues. Voy con el Garra Umbria. Porque no puedo hacer otra cosa. Sinceramente. Y como no puedo hacer otra cosa. Me imagino que lo va a teracristalizar. A lo mejor. Lo desconozco. No lo sé. No sé también por qué tarda tanto. Va con el Shikikamen. Y me va a reventar. One hit. Que yo contra Anihilame. Y no pasa. Rian de Rian. Así que. Ya solamente nos van a quedar dos Pokémon. Pero yo sigo confiando en la victoria. Eso. Sí que vosotros no. Y con razón. La verdad. Con razón. Porque estamos bastante jodidos. Pero un mínimo de posibilidades podemos llegar a tener. Metemos a la Mari. Y que. Es que claro. Es que hay un pequeño problema también por ahí detrás. Es que hay un pequeño problema ahí detrás chicos. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay La tengo que jugar a bostearme Porque va a entrar el Hime, Hime Ah, vale, vale, es verdad, el Regeneración Quiso recuperarlo, que buena esa, eh Que buena, pero por Suerte no le va a servir, porque que yo Sepa, tener los restibris, es lo que os iba a decir Que yo sepa, tenía los restos, así que No va a ser más rápido que yo, y este Pokémon sí que está muerto Scylizar es muy veloz, correcto, muy, muy Veloz, de hecho, muy veloz, pero No es más veloz que yo, así que nada, vamos con La esquirla helada, vamos a darle por todos Lados, super eficaz, no podemos fallar Y Hime, Hime, se va Para su puta casa, pero claro, ahora va a Poder entrar en turno limpio con el Pokémon que Quiera, y el tema El tema más importante de todo esto, yo creo Que se va a llevar la victoria al final, sinceramente Creo que sí, pero A pesar de todo A pesar de todo, fíjate, me va Hostia, este va a ser pañuelo, tío Uff Pues voy a Teraquistalizar a la Mari Yo lo siento muchísimo Pero voy a teraquistalizar a la Mari De hecho, sé que Ferro Paladín Carecía de una de las dos defensas Creo que era la especial Pero lo voy a buscar por si acaso Ferro Paladín Sé que una de las dos defensas Era una soberana mierda ¿Cuál era la especial? La física son más de 300 Fuck No la jugamos No la jugamos Madre de Dios Creo que podemos aguantar Más te vale poder aguantar, cabrón Como sea pañuelo erección Va a ser más rápido que yo Evidentemente me va a reventar Así que necesitamos que no sea pañuelo erección Estoy muy nervioso Estoy extremadamente nervioso, chicos Porque ahora mismo El combate está pendiendo de un hilo Va a tener a cristalizar también El Va a tener a cristalizarlo Y veremos a qué lo va a tener a cristalizar Porque aquí sí que me la puede liar Ojito Se le pone el globo en la cabeza A tipo fantasma A tipo fantasma What the fuck is this shit? Madre mía Pirueta alada No es pañuelo erección Pues se va para su casa Se va a ir para su casa, chicos Se va para su casa, Mr. Far Nos podemos llevar la victoria Dependiendo de quién sea su pañuelo erechoni Que sí que no lo va a ser Su chempao maravillado Su chempao a sol No va a poder meter un triple No va a poder hacer cuatro tapones Porque tiene la vida esfera Por lo tanto, va a ser más lento Que mi arma rauje Va a entrar el Fichelo Fichelo Que parece que va a tocarnos el violín Tiene tres Paganini Fichelo Fichelo, boludo Para nuestro equipo Fichelo, triturar Y Fichelo Si no tiene las asas Que no la tiene Se va para su casa Golpe crítico Con ese danza Entre pecho y españita Y mandamos a Fichelo A comer cuatro vergas Madre mía Cuidado, eh Porque Como me crezca un poco más Además tenemos al chempao maravillado Que es albiceleste Chempao contra chempao Argentina como Argentina Como me siga creciendo un poco más Me voy a parecer algún agüero Me voy a parecer incluso algún agüero Voy con el pirueta alada Y me la come Vamos allá Nos adelantamos Pirueta alada Estando a más dos Sé que es poco eficaz Pero da igual Lo voy a reventar Lo reviento, lo reviento, lo reviento Lo dejo a vida roja Lo dejo a vida roja Y no tiene espada santa tampoco Es... Madre mía Vaya hostia Escúchame Escúchame Que aunque tenga vida esfera Me acaba de reventar el cabrón Vamos a ir con la esquirla alada Ahí está Esquirla alada Y la victoria Es para nuestro chempao ¿Pero qué ha pasado? Y sí, correcto Chempao está rotísimo Es un Pokémon que es bastante probable Que pueda llegar a ser baneado Pero El rival también tenía A su chempao Es decir Los dos estábamos En la misma tesitura Y la victoria Me la acabo de llevar Yo contra un pavo Que tenía un equipo espectacular Contra un equipo Que tiene dos Pokémon Prácticamente en suspectes Como podría ser el chempao Como puede ser 6 Lizard Con autotomía Y menos mal Que ha hecho la autotomía A Mousehole Así os lo digo Porque creo que el error del combate Ha sido meter a Mousehole Con el prostituto Porque me la había liado En turno uno Parecía que iba a hacer una cosa Luego hizo otra cosa Completamente distinta Me la lió Las cosas como son Me la lió muchísimo Pero Asimismo También Se la ha liado Vaya pedazo de combate Me ha encantado No me puedo creer Que me hubiera llevado la victoria La verdad Más que nada por eso Porque No os voy a engañar Otras veces no Otras veces me salen combates Pauperrimos Combates lamentables Y demás Pero Y voy repitiendo Pero es que en esta ocasión Es la primera vez Que estoy utilizando este equipo Y como veis Me encanta sorprenderme O sea Me encanta preparar algo Porque yo simplemente Miro los Pokémon por encima Digo Ah vale Tiene este movimiento Tiene el otro ¿Tengo rocas? No, no tengo rocas Voy a ver Quien puede despejar rocas Vale ¿Tengo giro rápido? Perfecto Y voy a combatir Porque me gusta Es lo que me gusta Yo juego por entretenerme Por entretenimiento Para mí Para vosotros también Y me encanta Pues eso No conocerme el equipo como tal Y que vaya sorprendiéndome Durante la batalla Y que me tenga que ir adaptando Si jugase en serio Pues evidentemente Me haría un equipo en serio Sabría como funciona el equipo perfectamente Sabría salir de todas las situaciones Y demás La parte buena Es que creo que puedo hacerlo todo Puedo jugar de una manera Puedo jugar de otra Y ya que me lo paso mucho mejor Así Que sepáis Que a eso vamos A pasarlo de puta madre Y aún por encima Ha salido genial Y nos hemos llevado Una pedazo de victoria Así que ya sabéis Podéis comentarme Lo que queráis Lo que pensáis Acerca de esta batalluki Donde pensáis Que ha estado la clave también De esta batalluki Que ha sido muy importante Yo creo Que esa autotomía Y también el danta espada Faltaría más Y también el factor velocidad Que ese también ha sido Muy muy clave No haber podido jugar Por ejemplo Con un mi ascarada Sabiendo que os estaba hospedeando A ese ferro paradín A la taza Que yo no sabía Si era pañuelo erección O no Pero en fin Tenéis abajo Esquipchone todas Y cada una de mis redes sociales Y por supuesto Os agradezco enormemente Que me estéis acompañando Hasta el final Os mando un saludito Y nos vemos Cuando queráis Hasta otra coño No